Música 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 Camarón, camarón, se le fue el camarón Toma mi cerveza de estriva, soy lleno de levas Soy mi chita, te puedo gozar Levanta tu chola, levanta el levas Levanta tu chola, levanta el levas Soy mi chita, para mi amiga Maximiliano ¿Dónde está Mate? ¿Dónde está Mate? ¡Mate! ¡Saluda, Martita! ¡Muchas! ¡Muchita! 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 Mãe, Gloria, Tamara ¿Dónde está Gloria, Tamara? ¡Salud, salud! ¡Oiga! ¡Cintura, Mate, cintura! Cintura, 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 cintura Que tanto derecho al esqueleto Que mueve el esqueleto, niño Cuálame Cuálame, cuálame, cuálame Los familia, los familia, los familia, los familia Nos vamos aquí con los familia Con la salud para mis amigos Cervecero, la gente de ayer se lima Y me mando a su muerte No me mando a la trama No me mando a la trama Cereza, se ría Chelita, se ría Cereza, se ría Chelita, se ría Salud, salud Como cuando el cristalista se encuentra con su marcha ¡Epa! ¡Y yo se va a dar donde está la chica solteria! ¡No hay solteria, no hay solteria! ¡Arriba, arriba, arriba las solteras! ¡Y yo quiero ver las chicas solteras! ¡Donde están los solteras! ¡Donde están los solteras! ¡No hay solteras! ¡No hay solteras! ¡Donde están los solteras! ¡Y yo quiero ver asistir! ¡Donde están los solteros! Sácale con el Sácale con el Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Alza, tú chelancé, estás tomando Levanta, tú chelancé, estás tomando Alza, tú chelancé, estás tomando Levanta, tú chelancé, estás tomando Levanta tu brazo si eres fan de Manaventura Arriba, 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 arriba ¡Síguelo! ¿Qué cosa me has dicho? Esta canción que muchos querían para ustedes Somos los caballeros de la noche Un aguante maestro, un decorno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!